apretas aquí el botoncito, lo dejas aguantado hasta que haga eso ok, entonces apretas el control atrás, el botón de la izquierda, uno, dos y la para arriba y te vas a decir chiquito chiquito la varia, el botón de la izquierda porque hay otro derecho, ahí en ese control no pero aquí hay más el único botón que vas a ver ahí, en ese control nada más que un solo botón, dos veces, ok todo ese, el control, ahí y para arriba y para arriba entonces ahora para los límites, apretas, atrás, arriba, atrás y te va a apretar atrás, arriba y atrás sube chiquito hasta el límite de arriba sube no, tú tienes que pararlo, tú vas a hacer el límite, tú entraste al límite sí, pero ahora, ahora pregunta, yo tengo el chiquito así abajo no importa que esté abajo, tú vas a entrar a los límites, apretas atrás, arriba, atrás, primero tienes que hacer siempre el límite de arriba aunque el chiquito abajo tienes que hacer siempre el límite de arriba, siempre el primero y por qué no lo hiciste así, lo estás trabajando abajo no importa, no importa, es lo mismo en principio me enredaste sigue hasta el final no sigue hasta el final apretas el botón del medio hasta que se tranquila ok, entonces ahora baja y haces el límite de abajo el chiquito el del medio el botón del medio sube el chiquito donde tú quieras y apretas el botón del medio, lo dejas aguantado hasta que te haga un job apretas el botón del medio hasta que brinque y ahora que lo hiciste para abajo ahora lo baja hasta donde te quede lo bajaste normal hasta donde te quede cerrado cuando te quede cerrado, abajo a veces apretas el del medio otra vez ya tiene el límite de arriba y el de abajo ajá botón del medio sube el chiquito, aguanta porque puedes meter el medio y ahora bajas el chiquito entonces vas a a a a a a a a a después bajas el chiquito y haces el límite de abajo y lo bajas y lo bajas y lo bajas dígalo doctor donde quede cerrado a donde le busco el límite lo vuelves a apretar aquí hasta que llegue otra vez y lo bajas aprieta 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 stop y lo deja aguantado y entonces stop y lo deja aguantado y entonces de medio hasta que brinque ahora abres el chiquito en la posición abierta lo pones en la posición abierta lo subes tu manual y lo pones en la posición abierta aprieta el botón de atrás aprieta el botón de atrás aprieta el botón de atrás y después aguantas el stop y lo dejas aguantado hasta que te haga dos jocs aprieta el botón de atrás y después aguanta el stop hasta que te haga dos jocs y ya el botón de en medio y ya